Con una inversión de 50 millones de pesos, el puente Nichupté o Calinda será demolido para cambiar su estructura porque su capacidad de soporte acabó, señala Gonzalo Barahona Pérez. El gerente de proyectos y construcción de Fonatur explica que la estructura que une a la isla de Cancún con Benito Juárez terminó su vida útil. Estamos metiendo otros 30 millones de pesos más a la reconstrucción del puente Nichupté, lo cual nos da un total de 50 millones. Comenta que está previsto que los trabajos afectarían la circulación durante dos meses por seguridad, porque las cargas para las que fue diseñado el puente se sobrepasaron. El proyecto original contemplaba 25 mil vehículos, por decir algo, de circulación a 20 años. Ahorita tenemos 50 mil vehículos circulando en la zona hotelera. Barahona Pérez explica que las obras empezarán en julio próximo con las vigas y el colado y ya físicamente la afectación en la circulación sería entre septiembre y octubre. Se calcula que el tiempo total de la obra será de cuatro meses. En cuanto a un proyecto para elevar los puestos hasta en dos metros para facilitar el paso de embarcaciones de mayor calado del mar a la laguna y viceversa, considera que no sería viable. Y ya la demolición propiamente física del puente la queríamos hacer entre septiembre y octubre, que es la temporada baja. Así es. Explica que primero se cerrarían los tres carriles del puente Calinda del lado del mar para que quedaran dos de subida y uno de descenso, y posteriormente será lo mismo con el carril que da la laguna Nichupté. El gerente de proyectos y construcción de Fonatur señala que los recursos ya están aprobados y solicita la comprensión de los trabajadores de la zona hotelera y los habitantes de Benito Juárez por las molestias que esas obras causarán durante los cerca de 120 días o cuatro meses en los que se desarrollarán los trabajos. Con imágenes de Alejandro Jiménez, informado para la Notivisión, Carlos Águila Arriola.